Hola a todos y bienvenidos a mi canal, soy Wisi y os traigo un haul de Chanel, os quedáis a ver el vídeo Hola a todos, hoy estoy muy contenta porque os traigo un haul muy 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 especial porque es lo que me ha regalado mi marido por navidad bueno, él me ha regalado una cosa y yo me he comprado otra, la verdad cada uno se ha pagado una parte porque tampoco quiero abusar y os traigo algo especial porque es de este lo he comprado en Chanel, yo no suelo comprar mucho en Chanel por no decir no compro porque es algo de muy alta gama pero os traigo un regalito que es algo muy especial y además que tiene muchísimo valor sentimental, comencemos hemos ido a la boutique de que tiene Chanel en creo que es Ortega y Gasset en Madrid porque lo que es lo que hemos comprado que es, ahora lo vais a ver, que es bisutería solo lo venden ahí, no lo venden más a ningún punto en Madrid supongo que hay más tiendas de Chanel, creo que en Barcelona hay otra y seguramente en Marbella y nada, enseño lo que él me ha regalado, que bien, que bonito, estoy pero vamos súper súper contenta mirad que bien me lo ha dejado la chica, la verdad es que ir allí ha sido una experiencia haber ido alguna vez a una tienda de lujo pero no, ya digo, no soy clienta, si me seguí en el canal voy mucho a otro tipo de tienda pero la verdad es que me atendieron muy bien, muy agradable, mucho mejor que cuando he ido a Louis Vuitton y vamos a empezar, ya he hecho el unboxing porque se lo he enseñado a mis padres y se lo he enviado, claro le he hecho fotos, entonces la bolsita la he dejado tal cual pero lo de dentro está abierto, mirad este es el lacito que luego estos lacitos, o cuando compro también perfume los guardo para ponérmelos en el pelo como lazo yo lo utilizo absolutamente todo vamos a abrirlo vamos a sacar la cajita y aquí viene, son unos pendientes ya no hay aquí nada más venían los pendientes envueltos en esta camelia yo he comprado, digo, en el corte inglés, gafas de sol y maquillaje y también te dan a veces la camelia pero no es de esta calidad, ni en broma o sea, es que esto es otra cosa y venía aquí, muy bonito todo, esto también para ponértelo aquí en el pecho, es que es súper bonito todo de Chanel, a mí me encanta, lo que pasa es que es muy caro os enseño, aquí viene con su información y aquí vienen los pendientes, esto de bisutería no es oro, ni plata, porque si no, es que es muy caro os enseño, estos son los primeros pendientes de Chanel que tengo tengo gafas de sol y maquillaje pero pendientes no, mirad son los clásicos, 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 ahora os hago una fotito y os los pongo más de cerca esta, la CC está llena de perlitas, que son preciosos, yo espero que me duren toda la vida estos son, os los saco aquí, son de enganche porque en la tienda también tenían de los que son de los que presionan, pero me da un poquito de miedo vaya que se caigan entonces yo he comprado los tradicionales como los que, estas son de Majórica como los que llevo ahora, que no es nada, que son de los que enganchan a ver si esto, no sé si enfoca bien aquí estoy grabando con el teléfono móvil mirad, es súper 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 bonito, desde luego que es que estoy encantada con el regalo llevo años queriendo unos pendientes de Chanel y este año como he sido buena pues no es que este año ha sido un poquito difícil para mí en lo personal y pues me lo ha regalado vamos con la siguiente cosita y esto es lo que me he autorregalado para mí mirad, es lo mismo, lo he abierto para enseñárselo a mi madre enviarle fotos por whatsapp lo que no he quitado es la cita, si viene, como he dicho antes, esta es la misma que te dan cuando compras perfume o maquillaje y yo digo, yo las reutilizo para hacerme la cita en el pelo, las de los perfumes y de todo porque son bonitos y me salen gratis son elegantes, fijaros os abro venía también igual envuelto pero para enseñárselo a mis padres pues lo quité la misma camellia digo, mucho mejor que las de cuando compras maquillaje o las gafas de sol y aquí os enseño el ítem ¿qué será? ¿qué será? ¿qué será? ¿lo habéis adivinado? ¿qué es lo que será? vamos a abrirlo aquí te vienen todas las instrucciones he mirado y os digo que es de la colección es de algo clásico pero es de la colección de este año y tachán, tachán uy, que seca el tarjetero clásico en negro con el gold hardware con el lobo en dorado me lo he cogido en este cuero y en esta forma lo primero porque cabe en todos los bolsos mini o cualquier bolso cabe es la piel más resistente así que no se va a estropear tan fácil y es negro así que cuando ya sabéis tengo un gato aunque lo evitaré se querrá frotar con el tarjetero no me lo va a manchar entonces esa es una de las razones que lo he cogido en negro mirad tiene para varias tarjetas aquí cabe una detrás caben dos más lo que viene aquí no tiene nada supongo que habréis visto más gente de Mountbox y no tenéis estas cositas y aquí dentro viene la tarjeta de autenticidad es de la serie 30 31 lo tapo por motivo de falsificaciones porque si habéis visto mi vídeo de las gafas creo que borré el comentario me están preguntando porque las gafas muy de cerca el número de serie para luego hacer falsificaciones entonces yo estoy comprando en contra de falsificaciones si te lo puedes comprar te lo compres si no pues nada o apoyas a la marca si te gusta mucho con cosmética pero yo no me compro bolsos falsificados y más teniendo bolsos de piel incluso en Zara que están súper bien no voy a gastar ningún dinero en una cosa falsificada que solo ayuda a traficantes y a drogas o sea no en la serie es 31 y la tarjeta es como plastificada esta la voy a guardar muy bien por si algún día que espero que no se me pierdan no lleven la tarjeta para que no lo puedan revender porque si la tarjeta los productos sabéis que esto la autenticidad aunque dentro viene también el número de serie es muy bonita y espero que me dure muchos años la verdad es que estoy encantada y muy 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 agradecida por poder tener esto que no sabéis lo que yo he sufrido en el trabajo pasiéndote a fría aguantando a gente que te la marinera y pues bueno mi lágrima en el trabajo de lo malo que era al final se han convertido en un trajetero de Chanel si os ha gustado el vídeo no olvidéis darle a like y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho me podéis seguir en las redes sociales mi nick en instagram es chica xxi barra bueno guión bajo uisi y aquí soy uisi gato nos vemos en el siguiente vídeo adiós a